Hola, buenos días chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una pequeña reseña acerca de los labiales B-Matte, de la línea B-Matte de City Color. Son unos labiales de los cuales yo estoy fascinada porque tienen una alta pigmentación, son acabado mate y aunque no son indelebles, te duran bastante tiempo en tus labios, son de larga duración, duran aproximadamente 8 horas. Les voy a enseñar los 4 favoritos, es una gama de 18 colores y les voy a mostrar mis 4 favoritos. Primero empecemos con el empaque, el empaque es de esta manera, es la línea B-Matte de City Color. En la parte de atrás trae el número del tono de labial y su nombre, no sé si a los que alcanza a ver bien ahí. Trae una pequeña imagen de un conejito aquí, que quiere decir que está libre de pruebas de animales, que eso es muy bueno la verdad. Trae una pestaña aquí chiquita, la despegan y vienen los ingredientes del labial, el tono y su número de color, el número que lo identifica. También viene en la parte de abajo el nombre del labial y el tono para identificarlo. Estos labiales son totalmente acabado mate, chequen cómo quedan. No son brillosos y tienen una pigmentación realmente bastante alta. Tal cual y como se ve el color de la barra, así tal cual pintan. Entonces eso es muy bueno porque a veces uno compra labiales que se ven totalmente distintos a como se ve en la barra y pintan totalmente diferente en tus labios. Entonces estos tal cual y se ve el color de la barra tal cual se ve en tus labios. Ok. Mis cuatro favoritos. El principal es este color, que es el que traigo ahorita puesto. Es el Marisa M28. No sé si se alcanza a ver. Es ese. De todos modos les pongo la información en la cajita aquí abajo. Y este es el que yo lo amo, amo este color, me encanta. Y siempre que me lo pongo me preguntan que cuál es el color que traigo. Entonces sé que está bonito este color y a mí me encanta, me encanta, me encanta. El segundo es el M1, el melón, que es este color de aquí. Sí, como que no se nota mucho. Es este color. Sí, me gusta, me gusta mucho porque es como un, como un nude, como un nude, pero como rosadito. Sí. Ok. El siguiente es el Berry, que es como un rojito, un rojo cereza. Es M4 Berry, ¿sí? Es este color de aquí. Nada más que casi no se ve. Es de ese color de aquí, ¿sí? Está muy, muy bonito. Es, les digo, es como un rojito cereza. Y el último es un Maube M3. Sí. Y el Maube también es, me encanta, me encanta cómo se ve. Déjenme les pongo, oye. Es este de aquí. Sí. Me encanta, es un color, un rosita muy, muy natural. Y me encanta cómo se ve en los labios. Entonces, tienen un acabado mate, no brillan para nada. Son de larga duración, son de 8 horas. Y me encanta su pigmentación, es realmente alta. Y el precio, el precio en la página oficial de Ciri Color es de 3 dólares 99. Entonces, a veces uno los consigue más baratos por fuera, ya sea de mayoreo o de menudeo. Ya están disponibles en el negocio por si gustan pasar por ellos. Aquí, en la cajita de información, les dejo el precio de menudeo, el precio de mayoreo de labial y promoción cuando tengo de, a lo mejor, dos por un precio más bajo. Entonces, aquí les dejo la información acerca del labial, los tonos que están disponibles, que son 18 tonos de la gama. Vienen bastante, bastante padres. Vienen rosas, vienen vinos, vienen morados, vienen colores neutros. Entonces, vienen muy, muy padres. Es una gama muy, muy completa. Y sé que les van a encantar. Y los recomiendo mucho mejor. Que son mucho mejores, a mí me parecen mucho mejores que los labiales de la marca Zanille, que son totalmente indelebles. A lo mejor este no es indeleble, pero la pigmentación y el acabado es casi igual a los de la marca Zanille. Entonces, lo único que no sería tan bueno es que no te duran, no es la misma duración que los de, que los Zanille, pero no se desquebrajan de esa manera, como en pedazos, como lo, como lo hacen los labiales Zanille. Así que, entonces, espero les haya gustado este video. Cualquier duda o comentario, déjenmelo en la caja de comentarios. Y les respondo enseguida. Que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente video. Bye, chicas.